Federico Pérez, felicitaciones a Spoleman de Viernes del TC Pista. Un viernes ideal para vos porque entrenamiento y también la primera clasificación te llevaste aquí en Paraná. Sí, gracias. La verdad que encontramos un gran funcionamiento del auto. El año pasado Niki y Trosete había hecho el 1 con el auto. No es el mismo auto, pero son estructuras totalmente iguales. Así que veníamos con eso, ¿no? Faltaba tirar en la pista y ver cómo iba a ser el funcionamiento. Afortunadamente salió todo bien. También tenemos un excelente potencial para el resto del fin de semana. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en la vuelta rápida, Fede? Tenemos un muy buen parcial 4, que eso nos hizo mantener la pole. Y después nos falta un poquito en el cierre, así que hay que trabajar en función de eso para mañana. Pensando en mañana y que tal vez el clima esté un poco parecido, hay que hacer algún retoque. Quizás el clima va a estar, va a ser más calor ya que nosotros vamos a ir a clasificar en la mañana. Pero lo que te dije, trabajar en funcionamiento de la trompa que tenemos, la pérdida de trompa que tenemos en dos sectores de la pista, para poder mejorar eso. Y ahí sí empezar a pensar en lo que va a ser la serie y la final. Por último, ¿cómo reaccionó el auto con la goma? Muy bien. La verdad que nos habían quedado unas gomas de lo que fue la carrera de Buenos Aires. Y ya más o menos habíamos testeado el auto con ese neumático nuevo. Así que muy contento y tenemos muy bueno el potencial para lo que resta el fin de semana. Gracias, Fede, por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Un gran abrazo a toda la gente del Mundo Sport. Agradecerle a todo el Makinpar, a todas mis empresas, a mis publicidades que hacen un gran esfuerzo. A toda la gente de Junín y a toda la Peña del Correcamino que me acompaña de hace mucho. Agradecerle a todo el Mundo Sport.